en consecuencia de lo que les estoy hablando ustedes tienen hoy un ejercicio que se llama pichilingo entonces por favor ahorita no van a hacer nada nada que no hayan visto entonces lo que vamos a hacer ahorita es ni siquiera cuadrar porque ya están cuadradas las cuentas deudoras y acreedoras entonces vamos a hacer el traslado del año 2016 y el año 2017 por favor y si todavía tenemos un poquito más de alcance determinemos la ganancia o pérdida monetaria según el ejercicio trabajemos exageradamente 5 minutos para cada uno de los años 2016 y 2017 pero trabajemos a conciencia jóvenes por favor entonces acá voy a estar yo esperando sus dudas mientras tanto yo voy a empezar a compartir pantalla aquí tenemos los saltos del 2016 y aquí el índice o factor de ajuste aquí ya tenemos los quesales corrientes del 2016 año 2017 índice y la ganancia o pérdida monetaria vamos a nuestro lado pues vamos a nuestro lado de 2016 y 2017 ¿lo terminamos jóvenes? ¿lo terminamos jóvenes? ya Lick muy bien Lick Lick solo tengo una consulta si adelante quiero quedarme claro con eso en el caso de las hipotecas siempre se toma el índice del año anterior correcto categóricamente se lo digo ¿por qué? porque realmente siempre se cierra y con el índice del precio al cierre del año ajá porque es porque es una partida monetaria ¿verdad? y todos los años todos los años estamos pagando de acuerdo de acuerdo a el índice del precio que se está manejando en el año ¿verdad? ah ya así como este caso el 2016 yo tomaría el índice del 2015 así es ah no el 2016 2017 2016 ¿cómo sería? 155 147 ah ya ya sí pues estoy trayendo al valor actual por eso les decía cuando yo hablo del valor actual estoy hablando o el año actual estoy hablando en función del ejercicio estoy hablando del año anterior estoy en función del edificio perdón del ejercicio sí entiéndole gracias es una monetaria ¿verdad? entonces por favor esa siempre se va a reexpesar de acuerdo al año anterior y obviamente estoy regresando del año actual al 1 ¿verdad? cierto gracias es una equivocación de muchos porque muchos dicen se constituyó el edificio en el 2014 se hipotecó y se ocupó entonces la mayoría aparte de agarra el edificio a 120 digamos en este caso 120 es el índice pero también se pasan llevando la hipoteca ¿verdad? y no es así gracias muy bien ya todos terminaron y si no pues te digo que es tiempo justo ¿verdad? vamos entonces con la número 1 caja 2016 el saldo es de 2017 45.375 aquí me voy rápido porque esto ya lo hicieron ustedes ¿verdad? 80.850 53.250 para cuentas por cobrar 3 inventario final 2017 y 2016 4 terrenos 2016 2017 bueno entonces acá podemos ir determinando de una vez ¿qué quiere decir con eso? entonces que hubo una adquisición en terrenos ¿verdad? respecto al del año 2016 con el 2017 recuerden que acá no hemos reexpresado entonces como tenemos balances comparativos ¿cómo los vamos a comparar? los vamos a comparar sin haberlo expresado ¿verdad? entonces es decir el 2017 para el 2016 tenemos una diferencia ahí en terrenos entonces por simple deducción decimos entonces que hubo un aumento o una adquisición de terreno ¿verdad? entonces ahí ya tenemos que hacer un anexo para el 2017 2016 no vamos con edificios 630 mil y 630 entonces contrario no hubo una sola adquisición ¿verdad? por lo tanto el saldo se mantiene se los estoy enseñando así saltan los saldos acá no tenemos reexpresado nada ¿verdad? entonces así es como se comparan los saldos ¿verdad? vamos con 6 tenemos costo de ventas costo de ventas 170 mil y 173 mil entonces acá el costo de ventas lo tenemos que reexpresar pero no podemos reexpresarlo así por así por el costo de ventas los elementos que componen el costo de ventas estamos diciendo entonces que tiene inventario inicial compra el inventario final sin embargo en el acá en la hoja de trabajo solo tenemos inventario final el inicial y no tenemos compra ¿verdad? los datos del inicial lo tenemos los datos que no tenemos son de compras entonces tenemos primero tenemos que determinar las compras ¿verdad? entonces con depreciaciones 31 mil 500 31 mil 500 ¿qué me está indicando esto? que edificios no tuvo ningún ninguna adquisición ¿verdad? entonces se mantiene la apreciación que se viene desde el año 2014 ¿verdad? sueldos en 425 en 1750 gastos por alquiler 22 mil 50 y 22 mil 500 512 6 mil los gastos 12 mil 862 15 mil 500 15 mil y 16 mil 500 sumas casi podemos sumar porque acá son los datos que ya nos dieron pero entonces ahí no hay pierde ahí sí que no hay ahí sí ya tenemos los datos vamos con las cuentas creedoras impresiones acumuladas la 15 ventas por pagar solo traslado de datos ¿verdad? 16 gastos acumulados igual traslamos los datos 17 hipotecas por pagar 18 ¿qué tal en acciones? 19 ventas utilidad de retenidas al inicio del año aquí ojo con esto porque esto nos va a servir a nosotros para cuadrar nuestro ejercicio ¿verdad? las dos subretenidas que tenemos saldo inicial ¿verdad? por último la sumatoria 1.167.550 y 1.195.875 ¿verdad? sumas iguales deudoras y acreedoras vamos entonces ahora a colocarle nuestros índices de precios caja 155 dividido 147 ¿verdad? tengo entonces como resultado de la operación 19.375 entonces digo y determino si es una partida monetaria desde aquí vuelvo a recalcar lo que había dicho ¿qué es una partida monetaria? lo constituyen entonces los activos a corto plazo exceptuando los inventarios y los pasivos a corto y largo plazo ¿verdad? exceptuando las propiedades planta y equipo que se van a se les va a reexpresar de acuerdo al índice de precios según su fecha de adquisición ¿verdad? entonces ¿cómo se caracterizan esas partidas monetarias? porque expresan y representan moneda corriente actual ¿verdad? entonces en consecuencia es donde se gana y se pierde poder adquisitivo en la moneda ¿verdad? entonces decimos ahora con esta operación ¿qué pasó aquí? ¿gané o perdí? ¿y cómo debo hacer ese análisis? digo entonces ah bueno 2016 en mis bancos yo tengo 18.375 sin embargo reexpresado mi saldo yo debería tener 19.375 entonces en función y con relación a mis saldos reexpresados yo estoy perdiendo ¿verdad? yo debería tener más sin embargo mi real es diferente entonces yo tengo una pérdida monetaria ¿dudas? licenciado sí adelante le puedo preguntar sobre los índices ajá cierto ¿por qué es que hay índices y por qué se toman sobre el 2017? ok vamos pues en principio cuando yo digo año actual estoy trabajando en función del ejercicio que estoy resolviendo ¿verdad? entonces el año 2017 para mí lo constituye el año actual ¿y qué es lo que yo estoy haciendo con eso? yo estoy trayendo los valores y los saldos al año actual ¿sí? ¿y cómo los estoy trayendo? haciendo la operación de los índices de precio respecto al año anterior y respecto a la fecha de adquisición de algunas operaciones en los saldos ¿por qué 2017? porque ese es el año actual para mí en el ejercicio en función del ejercicio podría ser 2020 ¿verdad? que ese sería mi año actual y mi año anterior debería ser 2019 para el presente ejercicio mi año actual es 2017 y el año anterior es 2016 es por eso que se está tomando el 2016 y el 2017 me está diciendo que mi índice de precio es de 155 ¿verdad? entonces lo tengo que traer yo al año 2017 en función del índice de precios del año 2016 que es 147 no sé si ahí le aclaro la duda o más o menos y si no pues me me cuenta y veamos cómo le apoyamos sí estoy bien gracias gracias muy bien te explico una consulta ajá adelante corto plazo porque hay algunos que son a largo plazo ya no lo escuché lo escuché al inicio pero después se le cortó con respecto a las cuentas que son por pagar por ejemplo los seguros por pagar y los bonos por pagar a veces son a corto plazo y a veces son a largo plazo entonces ¿qué criterio debemos tomar a la hora de la evaluación? a la hora de la evaluación lo que vamos a tomar entonces va a ser el año anterior por eso ahorita que vayamos explicando cada una de esas cuentas cuando ya estemos en los pasivos les voy a explicar por qué ¿verdad? gracias muy bien si son pasivos son corto y largo plazo y ese vamos a tomar como partida monetaria ¿verdad? y lo vamos a trabajar de acuerdo al año anterior ¿por qué? porque son partidas monetarias bueno pero bueno ya le expliqué más o menos pero ahorita que veamos ya la parte en la práctica igual se los voy a explicar bueno pues entonces tenemos aquí en caja tenemos una diferencia de mil en relación a lo reexpresado ¿verdad? vamos ahora con cuentas por pagar entonces aplicamos el mismo criterio ¿verdad? decimos entonces que tenemos 85.250 respecto a 80.850 entonces ¿qué me está diciendo acá la la operación? que en mis cuentas en mis en mi cartera de clientes yo tengo 80.850 sin embargo reexpresando esa cartera de clientes al año actual me está diciendo que yo debería tener por cobrar 85.250 entonces en función de la reexpresión yo tengo una pérdida ¿sí o no? así es licenciado muy bien 4.400 ¿verdad? y ahora vamos con el inventario final y dijimos que los inventarios finales no constituyen una partida monetaria ¿verdad? entonces solo hacemos su reexpresión 155 digo 147 y me dan 46.500 según la operación estamos con terrenos 155 dividido 110 que fue el índice de precios que estaba vigente en el año 2012 cuando se adquirieron los terrenos tengo 131.625 reexpresado edificios 155 dividido 120 que fue el índice de precios vigente para el año que se compró el edificio ¿verdad? 813.750 sería el resultado el costo de ventas dijimos que tenemos que hacer un anexo ¿por qué? porque tenemos que determinar porque si tenemos el inventario inicial el inventario final y tenemos el costo de ventas como tal lo que no tenemos es las compras entonces tenemos que determinar las compras primero y luego reexpresar cada uno de los elementos del costo de ventas para determinar un saldo final reexpresado del costo de ventas ¿verdad? dejamos pendiente entonces y seguimos con depreciaciones 155.000 dividido 120 es la fecha en la adquisición del edificio ¿verdad? y 40.687.50 es el resultado de la operación sueldos 155 dividido 147 y ahí voy aclarando desde el panorama con la pregunta que me hacía el compañero entonces sueldos si yo estoy diciendo sueldos estoy trabajando el 2016 esa operación cuando la realicé ese saldo cuando me quedó y por qué producto de qué son los sueldos entonces producto de qué ese saldo los sueldos que yo pagué durante el periodo fiscal del 2016 ¿verdad? entonces es obvio que yo lo voy a yo lo voy a reexpresar con el año anterior respecto al año 2017 que es 155 ¿verdad? igual los gastos gastos por alquiler 147.000 y estoy hablando del año anterior por lo tanto lo voy a reexpresar con el índice de precios del año anterior impuestos también 155 2016 otros gastos igual también corresponden al año anterior ¿verdad? dividendos también al año anterior y por eso hacemos la operación 155 dividido 147 por los 15.000 y reexpresado entonces me queda 15.816 todavía no hacemos la suma porque todavía nos hace falta un dato ¿verdad? que es el de el anexo 1 vamos con nuestras cuentas acreedoras decimos de pedazo acumulada 155 dividido los 120 que es por la fecha de adquisición ¿verdad? mi saldo reexpresado es de 162.750 vamos con cuentas por pagar 150.000 dividido 147 50.375 sería mi saldo reexpresado veamos pues ahora decimos acá cuentas por pagar cuando estamos hablando de cuentas por pagar entonces estamos diciendo que es lo constituye una partida monetaria ¿verdad? entonces cuando yo tengo mis cuentas por pagar producto ¿qué son esas cuentas por pagar? regularmente de acuerdo al giro de la compañía ¿compras de mercadería? de una de una ajá ¿a quién le debo entonces a los proveedores ¿verdad? sí correcto cuando estoy diciendo que yo tengo unas cuentas por pagar regularmente son en el año que se están son operaciones que se están realizando en el año ¿verdad? ¿por qué? porque nosotros como gerentes financieros ¿qué hacemos? negociamos el crédito y decimos bueno tenemos hay hay proveedores que nos dan a 15 30 45 días ¿verdad? depende depende de la negociación que se haga hay hasta a veces 60 y 90 días pero más de eso ya no hay ¿verdad? entonces si nosotros tenemos cuentas por pagar de años anteriores es porque realmente nuestra nuestra empresa no está no está siendo sana financieramente ¿verdad? entonces todo lo que me trae aquí esta este análisis es de que es una partida monetaria toda vez que las operaciones corresponden al año 2016 ¿verdad? entonces ese es mi saldo de cuentas por pagar siempre y cuando manteniendo también financieramente sana mi mi empresa ¿verdad? porque no es posible que tengamos pero pero sucede ¿verdad? pero digamos si estamos sobre sobre digamos lo que debería ser estamos sobre sobre los saldos de acuerdo a las negociaciones que hayamos hecho 15, 30, 45, 60 o 90 días máximo ¿verdad? para pagar una deuda si ya traemos de años anteriores es porque realmente tenemos descontrol o que la empresa financieramente no está sana ¿verdad? entonces también ahí no se ve bien un gerente financiero ¿verdad? bueno entonces era para complementar lo que decía el compañero ¿verdad? porque preguntaba igual entonces decimos cuentas por pagar cuentas por pagar en mi saldo contable yo yo tendría que pagar 47,770 o tengo que pagar tengo una deuda de 40 mis saldos reales contables sin embargo reexpresado mi saldo de acuerdo a los índices de precio ¿verdad? dice que yo tengo que pagar 50,375 entonces digo en función de mi saldo reexpresado ¿yo estoy ganando o estoy perdiendo monetariamente? ganarlo perdiendo ¿verdad? porque en la realidad yo correcto entonces en la realidad yo tengo que pagar menos que reexpresando mis estados mis cuentas por pagar de acuerdo a los índices de precios como hubo la fluctuación de un año con otro ¿verdad? mi diferencia es de 2600 ahora vamos con los gastos acumulados igual constituye una partida monetaria ¿verdad? 155 digo 147 y si aplicamos el mismo criterio entonces yo estaría ganando ¿verdad? las hipotecas por pagar igual 155 y yo 147 utilizando el mismo criterio también en mis cuentas por pagar yo tengo una ganancia con relación a la reexpresión y de acuerdo a los índices de precios que se manejaron tanto para el 2017 como para el 2016 mi ganancia monetaria de 9000 entonces y de una vez veo si ya no hay más cuentas monetarias ya veo que no la capital ni ventas ni utilidades retenidas entonces hago la sumatoria y ganeo o perdí monetariamente entonces ¿qué me dice la teoría? que si mis partidas monetarias de activos es menor que a mis partidas monetarias de los pasivos entonces yo tengo una ganancia monetaria en este caso me sumaron más las partidas monetarias de activos por lo tanto yo tengo una ganancia en la posición monetaria neta ¿verdad? bueno ahí lo dejamos por un rato ahora vamos y seguimos con las cuentas que nos hacen falta capital en acciones 155 dividido 100 que fue la fecha de constitución mi saldo reexpresado vamos con ventas 155 dividido 147 y este es mi saldo reexpresado ahora yo tengo acá un anexo 2 para determinar mis utilidades retenidas al inicio del año sin embargo me hace falta acá el anexo 1 pues trabajemos el anexo 1 que es el que vamos a determinar primero nuestras compras ¿verdad? vamos entonces si decimos costo de ventas más inventario inicial menos inventario final vamos entonces costo de ventas menos inventario inicial 42.000 ¿de dónde estamos? costo de ventas vamos a revisar es de 70.625 ahí está 170.625 decimos inventario inicial 42.000 ¿y dónde tengo esos 42.000? me busco acá no lo voy a encontrar ¿dónde lo debería encontrar? en el enunciado en el enunciado ¿verdad? bueno entonces dice que en el 2015 el inventario final fue de 42.000 y el índice de precios de 140 ¿verdad? lo constituye entonces el inventario inicial para el 2016 el inventario final ya lo tenemos 44.100 44.100 ¿verdad? el resultado de esa operación va a ser entonces va a ser mis compras 172.725 entonces ahora determinemos el costo de ventas integrado y ahora colocamos el costo de ventas ya con sus elementos como deben de ser decimos inventario inicial 42.100 más compras 172.725 que recién fue lo que determinamos menos inventario final 34.100 ¿verdad? el saldo de esa operación será mi costo de ventas ahora revisemos y decimos 170.625 aquí está ¿verdad? 170.625 ¿qué hicimos nada más? integrarlo de acuerdo a sus elementos ¿verdad? ahora lo que tenemos el siguiente paso va a ser aplicarle sus índices de precios de acuerdo como le corresponde pues el inventario inicial va a ser 155 dividido 140 ¿por qué 140? porque es el índice de precios que se mantuvo en el año que fue inventario final ¿verdad? si hacemos la operación mi saldo reexpresado de 46.500 compra 155 dividido 147 ¿por qué? porque estamos trabajando en el año 2016 entonces tengo un saldo de 182.125 inventario final 155 dividido 147 mi saldo es de 46.500 haciendo la operación decimos inventario inicial más compra menos inventario final me da mi costo de venta de 182.125 si se dan cuenta acá entonces varía el monto reexpresado ¿verdad? ¿por qué? porque lo integramos de acuerdo a sus elementos del costo de ventas entonces ya tenemos el costo de ventas del 2016 decimos que es 182.125 una vez que ya tenemos todos los datos consignados procedemos a realizar la sumatoria de las cuentas deudoras reexpresadas se me da 1.424.378.83 ahora digo el total de mis cuentas deudoras menos el total de mis cuentas acreedoras eso lo va a constituir entonces mi saldo inicial de ganancias no distribuidas entonces es 1.315.175 pero si quieren vamos a ver el anexo para para tenerlo ya plasmado ¿verdad? vamos a determinar entonces la ganancia no distribuida así decimos cuentas deudoras menos cuentas acreedoras igual saldo de ganancias no distribuidas saldo inicial expresado 1.424.378 ¿verdad? lo tenemos menos lo que nos sumó lo que estamos sombreando en azul que es el total de las cuentas acreedoras bueno entonces terminemos y decimos que el total es de 1.315.175 por lo tanto la diferencia es de mi saldo reexpresado de ganancias no distribuidas es de 109.203.83 en el saldo inicial como la sumatoria y me da 1.424.378.83 ¿dudas hasta acá jóvenes? perfecto el siguiente paso es reexpresar el año 2017 o el año actual ¿verdad? entonces tenemos es obvio entonces que acá hay cuentas por cobrar también son partidas monetarias pero es obvio también que acá no podemos saber si hay pérdida o ganancia monetaria con relación a otro año porque es el año actual el que estamos trabajando entonces para ello no podemos hacer ninguna comparación porque vamos vamos a hacer de acuerdo al índice de precios del mismo año ¿verdad? 155 dividido 155 porque es el año actual que estamos reexpresando ¿verdad? igual igual cuentas por cobrar 155 dividido 155 por 53 2.6 plus 53.250 vamos con los inventarios al final del año 155 dividido 155 porque son los inventarios del mismo año ¿verdad? y no tenemos problema ahora veamos el anexo 3 que es el de terrenos bueno entonces terrenos tenemos que tener un anexo porque el saldo que me está presentando aquí el 2017 está integrado por dos montos y dos operaciones dadas en diferente tiempo diferente año por lo tanto entonces yo tengo que separar cada uno de los años de acuerdo a la fecha de adquisición de los terrenos entonces para ello hagamos el anexo el anexo de terrenos que ya sea el anexo 3 ¿verdad? decimos entonces que hubo una compra en 2012 ¿por cuánto fue? por 96.250 ¿verdad? aquí están los 96.250 después me dice el enunciado que hay compras en el 2017 sin embargo yo no sé cuánto fue la compra pero para ello tengo entonces también mi saldo final de terrenos total el saldo de saldo entonces voy a ver cuánto tengo mi saldo final son 121.250 121.250 ¿verdad? entonces a simple vista tengo una diferencia fue una adquisición en el 2017 por diferencia digo 121.250 121.250 menos 96.000 121.250 tengo un aumento de 25.000 en el año 2017 ahora yo voy a expresarlo de acuerdo a su fecha de adquisición y vamos entonces con el 2012 155 dividido 110 para un total de 136.000 135.625 vamos con los terrenos del 2017 155 dividido 155 el resultado son 25.000 porque lo multiplicamos por la unidad ¿ya? entonces ya sumado los saldos reexpresados integrados me dan 160.625 ¿verdad? y ahí está 160.625 seguimos seguimos ahora con edificios ya vimos que en edificios no hay que hacer ningún anexo porque son los saldos exactamente iguales entonces lo dividimos dentro del índice de precios del año vigente cuando se adquirieron edificio ¿verdad? operación de 813 750 50 tengo un anexo puede ser el 1 o el 4 como ustedes gusten ponerle ¿verdad? vamos a determinar entonces las compras y por ende vamos a determinar integrado el saldo reexpresado y el costo de ventas veamos pues terminemos las compras del año centenario inicial 44.100 ¿verdad? vamos a ver que alguien quiere ingresar a esas alturas del partido más el saldo hacemos la operación determinamos las compras por 169.150 ¿verdad? entonces ya lo jalamos al costo de ventas integrado como debe ser con sus elementos donde corresponden y decimos inventario inicial más compras que recién determinamos menos inventario final tengo mi costo de ventas de 173.700 vamos a revisar lo mismo y sí ¿verdad? 170 compras incluyendo ya los que ya teníamos de inventario inicial inventario final ¿verdad? aplicamos entonces ahora los índices de precio decimos 155 dividido 147 mi saldo reexpresado es de 46.500 más compras 155.000 dividido 155 155 y 155 porque son compras de 2017 ¿verdad? entonces ahí es al 1 igual igual el inventario final corresponde al mismo año entonces también es por 1 mi saldo reexpresado va a ser entonces de 176.105 hasta el momento vamos con las depreciaciones depreciaciones no tenemos tampoco variación en los saldos por lo tanto va a ser el índice de precios vigente en la fecha de adquisición del bien si hubieran otra fecha por ejemplo en el 2017 entonces ahí sí ya cambiarían los valores de depreciación alguien quería comentar algo hacemos la operación entonces y el resultado de 40.650 vamos con los sueldos 155 dividido 155 estamos evaluando 155 para gastos por alquiler dividido 55 el valor es el mismo impuestos igual 155 dividido 155 el valor es el mismo otros gastos 155 dividido 155 y el resultado es el mismo ¿verdad? dividendos 155 y 155 el resultado es el mismo como ya tenemos los valores entonces hacemos la operación formatoria me debería sumar todas las cuentas deudoras 1.430.000 27 cuentas ¿verdad? ¿verdad? Me gusta encontrarla pero ya está. Bueno, ahí estamos, pues. El total de nuestras sumas deudoras, ¿verdad? Ahora, reexpresemos nuestras cuentas acreedoras. Depresiones acumuladas, 155 dividido 120, según la fecha de decisión del bien, ¿verdad? ¿Verdad? Cuentas por pagar, 155 dividido 155, somos del año. 155 en gastos acumulados dividido 155. El resultado es el mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Hipotecas por pagar, también. El resultado es el mismo, porque es la unidad que estamos multiplicando. Capital en acciones se va a variar. ¿Por qué? Porque depende de la fecha de la constitución de la compañía. ¿Verdad? El saldo va a ser 581 o 50. Ventas también son operaciones del año, ¿verdad? Por lo tanto, al 1. Y por último, tenemos acá, el anexo de utilidad de retenidas de inicio del año. ¿Cuál debería ser la mecánica? La mecánica debería ser, todas las cuentas deudoras, menos todas las cuentas acreedoras. Estoy sumando acá. Estoy marcado. Y menos. La gananza monetaria. Los 6,880. La suma del, las cuentas deudoras, menos lo que pinté en azul. Para determinar mis utilidades retenidas al inicio del año. Para determinar mis utilidades retenidas al inicio del año. Veamos, pues. Tengo el total de mis cuentas deudoras. Ya dijimos que era 1.430.587.50. El total de nuestras cuentas acreedoras. 1.305.132.50. No lo cuentas acreedoras ahorita. Incluso podríamos también restar también de una vez. La ganancia monetaria en esta, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo por preparado. 125.455. Entonces, a esto le resto la ganancia monetaria neta, ¿verdad? Que son los 6,680. Mi saldo va a ser entonces. Mi ganancia no distribuida, saldo inicial. Saldo final no, es el saldo inicial. Lo mismo, pues. Aquí lo pudimos, lo pudimos haber puesto. Una de esas 6,680. Dentro de estos 1.305.000, ¿verdad? Pero, solo para tener los 6 bien identificados, ¿qué tenemos que restar? Es que los estoy poniendo acá, ¿verdad? Pero acá, como los estoy pintando, deberíamos de sumar esto. Más 6.880. Y a eso restárselo a los 1.430.000, ¿verdad? Entonces, ya trajalamos el valor. Y nos dice que son 118.575, ¿verdad? Mi saldo de ganancia no distribuida, saldo inicial. Ahora procedemos a hacer nuestra sumatoria. Y decimos, entonces, de acuerdo a lo que traemos acá, 1.423.000 más 6.880, nos da 1.430.587.5, ¿verdad? Mi suma total. ¿Dudas, jóvenes? Licenciado, muy buenas noches. Perdónenme la consulta y el abuso. ¿Será que en la columna... ¿Será? Usted no me puede hacer un favor. Póngale en la columna N. ¿En qué concepto, en la columna N, a la par de la... ¿Qué significa la N? ¿Si es pérdida o es ganancia? ¿Dónde, dónde? Por ejemplo, los 1.000, por ejemplo, los 1.000. De la columna 7, es columna 5, no sé. ¿Aquí es pérdida? Columna 4. Ajá. ¿Será que le podemos poner en la N pérdida? Póngale pérdida. Pérdida. Y el segundo sería pérdida también. También. O sea... ¿Y en los pasivos? El 2.000. Eso les expliqué acá, ¿verdad? Le hice el análisis para que se dé... Esa es una ganancia. Y si usamos el mismo criterio para los demás, las demás son una ganancia. Entonces, ¿qué les decía? Hay una teoría. Así es. Entonces, ¿qué les decía? Hay una teoría. Les dije, entonces, que la posición monetaria neta, ¿verdad? Va a determinar, haciendo la operación, dentro de las partidas monetarias de los activos, menos los pasivos. Y si las partidas monetarias de los activos suman menor que las partidas monetarias de los pasivos, en consecuencia, voy a tener una ganancia en posición monetaria neta. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Ganancia monetaria, ¿verdad? Ok, ok. Gracias, Liz, muy amable. Gracias. A la orden. Bueno, jóvenes, entonces, nos vemos el día de mañana. Y no hay más dudas. El licenciado, disculpe, solo puede bajar para ver los anexos. Ahí está. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches. ¿Cómo quedó al fin? ¿Cómo quedó al fin la cadena de hoy? ¿Va a haber celebración o no? ¿Quién vio la cadena? Solo dijo que nos cuidáramos, licenciado, no restringió nada. Pura pérdida de tiempo en su cadena. Que no tomara mucho. Acepto que tenga familiares que vengan de Londres, dice, no los voy a dejar entrar. Que tomara mucho ponche con piquete, dijo Lick. A seguirse cuidando. Para, 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 alejar el virus. Me parece. Dice que está yendo al hospital San Juan de Dios, ¿verdad? Está complicado. Lick, disculpe, podría poner la otra parte de los anexos. Bah, ahí estamos. Ahí estamos.